¡Hagan, haganá, que Zaragoza va ganar! ¡Hagan, haganá, que Zaragoza va ganar! ¡Garóba de las firmas y la timidez de Saragotate! ¡Garón, hemos tenido la sexta construction, ¡Garón, hemos tenido la segundaibilidad! ¡A la boca, a la boca! ¡Ahí no hay a verte! ¡Al mar basa el tiempo! ¡En mi vida ganaré! ¡La raza en el fuego! ¡Promesa y valor! ¡Ante el año duro! ¡Ven a la boca! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡Esta la boca va a ganar! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡Esta la boca va a ganar!